Luego del cuarto informe de gobierno del Ejecutivo Estatal Gavino Cue Montagudo, el secretario de Administración Alberto Vargas Varela dijo que existen dos rubros importantes en donde se coincide con la población, la buena relación con los sindicatos de burócratas y el acercamiento con la población a través de las actividades de entretenimiento en los diferentes espacios públicos de la entidad. Respecto a la reducción del gasto público implementado por la presente administración, descartó que haya interferido con el buen funcionamiento de las dependencias gubernamentales. Consideró que con esta reducción de gastos se busca eficientar la labor del gobierno, se busca optimizar el recurso que se tiene. En el año de 2011 gastábamos aproximadamente 100 millones de pesos en combustible. Al día de hoy estamos gastando aproximadamente 68 millones de pesos, es lo que vamos a gastar en este año. Aún con las alzas que ha tenido los combustibles y lubricantes, realmente hemos eficientado el uso de ellos y el manejo. Estamos haciendo reducciones en el gasto telefónico, en la luz hemos reducido un poco, ahí si es realmente marginal consideramos de que eficientamos, no de que les quitemos. La verdad es que nunca trataremos de dejar al gobierno sin que se mueva, sino realmente optimizar el recurso que se tiene. Ese es el sentido de todo ello, volvernos más eficientes. Asimismo dijo que los pagos a burócratas se han regularizado a fin de mejorar la administración gubernamental en casos como la Secretaría de Seguridad Pública, de los integrantes de la Secretaría del Trabajo, del Instituto de Estudios de Bachilleres de Oaxaca, entre otros, dijo que la relación es buena con sus autoridades, por lo que como eje central se coadyuva en las soluciones. Al interior dijo que a todos los trabajadores del gobierno del estado se les ha pagado en tiempo y forma y se busca dotar de equipo y material para realizar su trabajo de forma eficiente. Y al día de hoy a todo mundo se le ha pagado en tiempo y forma, somos responsables de algunas otras áreas y vamos, de lo que hemos intentado y buscado es que verdaderamente seamos eficientes en el uso y en el manejo de los recursos. Bueno, si hacemos una consideración de que el 80% de las personas que necesitaban una computadora en el... cuando nosotros llegamos en el 2010 había muchas personas que tenían una computadora y era personal, ni siquiera se las había proporcionado el gobierno del estado o no tenían computadora, hoy podemos decir que tenemos aproximadamente 5 mil equipos funcionando con conexión a internet, cosa que en el 2010 no contábamos con ello. Se dijo estar dispuesto y listo para comparecer ante la 62ª Legislatura de Oaxaca en caso de ser requerido, luego del cuarto informe del Ejecutivo Estatal Gavino Cue. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón. ¡Gracias! ¡Gracias!